muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Ginseng Impact y este vídeo es súper cortito vale ha salido una primera imagen de barca recuerden que hace un tiempo también tuvimos algunos prediseños de personajes de Fontaine vale y de hecho lo voy a buscar aquí de personajes de Fontaine vale tuvimos en algún momento algunos prediseños de personajes Fontaine vale como lo puede hacer en este caso algunos de ellos podemos ver aquí por ejemplo lo de furina y obviamente estaba buscando esta imagen de aquí vale que fue una de las que marcaron muchísimo en su momento en versiones anteriores como podemos ver la mayoría de ellas se han cumplido vale entre ellos casi todos actuando creo que el único que no se ha cumplido y no se parece a ellos creo que fue esta de aquí que todavía no sabemos cuándo va a salir que falta esta de aquí entonces en teoría y obviamente esta de aquí que es Clorinde pero bueno al final la cambiaron entre otros diseños que podemos encontrar por ahí en diferentes páginas vale por ejemplo estos de aquí etcétera bueno pues ahora ha salido una imagen que no puedo enseñar el día de hoy pero os doy una idea clara recordemos y obviamente puede que tenga cierto contexto y os digo porque bien nos viene a la mente hace un tiempo por la 3.7 3.6 algo así no recuerdo exactamente que viajamos a la lejana monstra después de haber estado en su mero bastante tiempo fuimos a uno de los eventos en por estas fechas básicamente como en marzo a marzo abril vale y nos conocimos a mica recuerdan a ese personaje mica de genshin vale este personaje que en su momento llegó a amostad y pues bueno lo recibimos junto con jim y otros personajes y descubrimos que bueno básicamente él estaba en una cruzada junto con barca recordando que barca en este caso es el padre vale o el padre y el líder de los caballeros de favonius vale y el día de hoy pues bueno sea lo liberado unos pequeños y llamémoslo así bocetos del personaje como siempre ya hay predicción y diseño y fanart diferentes de diferentes tipos vale que nos representan a barca pues bueno hoy ha salido un último y supongo que ya es un precio bastante avanzado y querías comentarle bien sobre todo quería comentarles esto porque tengo por aquí vale a ver ya lo he perdido la pantalla ahora que lo he perdido ahora está ya no recuerdo voy a poner acá atrás a ver si lo perdí ya lo perdí joder de un segundo ya lo perdí bueno gata vale entonces el contexto es el siguiente vale a él parece ser que el nuevo barca trae un diseño algo cercano a los caballeros templarios que para aquellos que no saben los caballeros templarios viajaron a tierra santa lo que es hoy arabia y esos lugares cercanos más o menos no me recuerdo vale con la idea de que bueno ahí se encontraba a cristo y ellos eran los que tenían que proteger y obviamente al final de cuentas realmente era la idea de ir a esas tierras y saquear las bien al final se dice que los caballeros cruzados bueno al llegar allá pues dejaron de ser caballeros traicionaron a la corona por así decirlo y regresaron como una secta que al final terminó volviéndose en una secta maldita y bueno que según la historia bueno se perdieron y trajeron varios secretos y terminaron pues bueno trabajando para diferentes instituciones con las cuales protegían tesoros que no querían que los reyes estuvieran puesto que los iban a utilizar de manera negativa pues bueno al parecer han mezclado mezclado esa idea con un prediseño les recuerdo antes de continuar que esto es un supuesto por la imagen que yo vi pues básicamente me da esa idea y volvemos un poquito nuevamente atrás a monza recordemos que monza es la ciudad de los caballeros y está basado en europa pero barca se nos dijo que fue en una expedición a la lejana región la quinta región la región de fuego vale se me olvida de fontaine sigue este se me olvida el nombre de la región de fuego vale por lo cual estando allá en esa región que ya me acabo de acordar ahorita que se llama natlan pues se infiere o se cree que natlan va a ser la representación llamémoslo dentro del juego de los países o del mundo americano es decir ya sea culturas mexicanas mesoamericanas y obviamente norteamericanas pero nosotros recordamos esa nuestra cultura que bueno pequeños que vivimos en américa pues fue invadida por la gran mayoría por la europa por aquellas expediciones como la de cristóbal colón que es la más común en mi país vale que viajó pues bueno a méxico y el día de hoy bueno se mezclaron y robaron y saquearon los recursos con lo cual pues bueno tiene una idea interesante de eso además se sabe que marca fue para una misión pero no sabemos exactamente cuál es la misión salvemos sólo sabemos que fue allá natlan a buscar algo imagino que para ayudar en alguna pelea o algo pues va a resultar que puede ser que este prediseño que obviamente voy a dejarles el link en la parte de abajo pues tenga alguna relación con las cruzadas así que bueno en fin eso es solamente lo querías decir les dejo el prediseño por ahí abajito veanlo rápido porque si no se va el prediseño o lo borran así que nos vemos hasta la próxima recuerden que está un supuesto y no necesariamente real todavía pero si lo de fontaine fue real en su momento pues puede que llegue a ser el barca real y es un papucho ese diseño así que venga los dejo por aquí nos vemos en la próxima si llegaste aquí muchísimas gracias un fuerte abrazo nuevamente un segundo beso y muchísimas gracias si te suscribes y sigues acompañándonos en los próximos vídeos bye